bueno mi gente mira aquí tenemos en la esquina del sedano frente a la frente a la tijera aquí les voy a grabar porque ya yo se los grabé una vez pero bueno para que lo tengan otra vez bien clarito bien clarito estos buenos aguacaticos miren esto mi gente aquí tenemos mierda abeja aquí tenemos unos aguacates espectacular que voy a enseñar a ustedes obviamente tenemos mierda abeja tenemos fruta bomba tenemos mandarina es lo que tenemos hoy dice ella que también tiene aguacate ají cachuche en otras ocasiones verdad pero hoy no tiene en otras ocasiones tienen más cosas hoy tienes aguacate mandarina pero el que venga puede y no voy a tener otras cosas más tener otras cosas más que necesiten aquí tienen esto no caballero ustedes se van a necesitarse que se echa a ella que viene alguien y se limpia las manos ay mi madre cuando saldremos de esto por dios entonces como pueden ver miren aquí como les digo una mano lava la otra se lavan la cara las patas lo que quieran lavarse se juntan los dos y se lava entonces tenemos que ayudar a la señora que dice que el otro día cuando yo se lo puse vinieron muchísimas personas a comprarle aguacate entonces obviamente tenemos que poner la hora otra vez el día se está nublando pero ustedes saben que no hay sábado sin sol ni domingo sin amor así que el día nublado también tiene su cosita bonita aquí la tenemos en la esquina del sedano de la 39 aquí está con su aguacate con su mandarina y en otras ocasiones como les digo tiene muchas cosas más que ven ven aquí en la esquina del sedano al frente tienen la tijera no tienen pérdida señores no tienen pérdida ninguna 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 aquí la tienen a ella con sus espectaculares aguacales y con sus cositas ricas y que ven muy bueno tremendo movimiento aquí en la esquina del sedano este ya miren esto tremendo movimiento ustedes ven aquí ella vende muchísimo es bueno hoy no tiene aguacate maduro los aguacate maduro los tiene para mañana ya hoy todos los maduros vendió menos mal que pude coger un pero ya lo vendió todo vende mucho vende muchísimo esta esquina tiene mucho movimiento aquí está la pizzería aquí muchas cosas que tiene mucho movimiento de ella y gracias a dios vende entonces bastante aquí viene se comen su pizzería se compran su aguacate aquí esto está todo está programado todo está programado aquí bien entonces ya me voy ya porque ya esto está de plano quiero ver voy a casa mami voy a salir a resolver unos problemitas que con el día de la enfermedad y el trabajo señores recuerden por favor que vamos a estar en la tren a las siete de la noche en univista de mi gente no me falle en los espero corazones azul en ese chat el programa se va a llamar y se me olvidó ahora estoy lo que estás loca cari apunta caramelo con cari su sazón mentira que no se me olvidaba era bromeando con ustedes ustedes creen que eso se me va a olvidar a mí muchos me lo sugirieron y entre los muchos que me sugirieron yo también había pensado en él si la verdad que me gusta porque es una frase que yo le digo bastante usted entonces obviamente ahí estamos punta caramelo con cari su sazón ya me voy mi gente ya los quiero mucho cuídense les quise poner este pequeño vídeo porque bueno para que vean los aguacates y para que vengan y compren entonces mi gente ya los de chao pescado na 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 les voy a grabar otro poquito por ahí agarra aquí déjame mostrarle aquí a la gente déjame mostrarle aquí a la gente mi gente miren los pulovitos de cari su sazón porque obvio que tengo que darle promoción a las cosas y promoción a mi canal a la vez ya ustedes saben cari su sazón para toda mi gente miren échate para acá mi hijo échate para acá vamos a poner mira a ver si se ve bien el aguacate ahí perfecto bueno miren los aguacates de lady ya ustedes saben a 5 pesos tenemos que cooperar con el artista cubano como decíamos en Cuba estos aguacatones están espectaculares estas frutabombas para que mandarina para que esto está espectacular si yo se lo recomiendo ustedes saben que es porque está bueno o no entonces mi gente vengan para acá a cooperar a comerse un aguacate espectacular mi vida yo salgo ahí porque se están perdiendo las jevas tuyas si yo no salgo ahí por favor que ya la jeva tuya está en talla otra vez en la lucha ah bueno entonces mi gente nada que ustedes saben que jeva no sabe grabar muy bien pero yo le enseño yo le enseño a la prende los espero aquí ya saben ya saben entonces mi gente ya los dejo chao pescado bueno mi gente pues ya después que le grabé un poquito por allá y y los aguacaticos ya vieron todo bueno pues entonces les cuento que estuve en la pizzería después les voy a subir el video no lo hice en vivo porque señor había una cantidad de gente allí hoy que para qué pero bueno ustedes saben que estoy teniendo problemas con el teléfono y no pude conectarme ahí en vivo pero entonces les grabé el video ahora voy para ver si me compro el teléfono y ya salgo de esto porque ustedes saben que esto es mi arma de trabajo o sea que tengo que tenerla en talla al 100 mi gente perdonen que les diga tanto pero tengo que recordárselo recuerden que voy a estar el lunes empiezo en univista tv a las 7 de la noche señores pero sus corazones azules en apoyo a mi programa el canal del programa de carlucho sal a las 8 yo voy a salir a las 7 en univista tv con mi programa tengo invito voy a tener invitados va a estar muy bueno señores va a estar muy bueno estoy seguro que a ustedes les va a gustar ustedes saben que su opinión para mí es sumamente importante ustedes lo saben que ustedes son una parte de de mí ustedes son una parte de yo y conforme hemos hecho subir a cari y su sazón en mi canal también les sugiero que se suscriban allí al canal de univista mi programa se va a llamar como ustedes me lo sugirieron y como yo les digo ahorita me sugirieron muchos nombres pero verdad que más me gustó fue ese porque coincidimos a punta de caramelo con cari y su sazón ustedes saben que eso es una frase mía que yo siempre les digo cuando ya está la comida señores esto está a punto de caramelo y obvio que quiero que así me conozcan entonces los espero el lunes a las 7 yo sé que voy a contar con su apoyo yo sé que me van a llenar ese chat de corazones azules y bueno pues mi gente nada que ya aquí los voy a dejar vieron como se está nublando no importa yo siempre digo lo mismo no hay sábado sin sol ni domingo sin amor aquí voy con el jevito de chofer y bueno pues nada mi gente ya después si logro comprar el teléfono y eso porque ustedes saben que yo estoy con la compañía de metros desde que yo vine de Cuba estoy con metros no quiero pasarme para otra compañía además que tengo muy buen pago ahí el teléfono de jevo el de mami es mío tengo muy buen plan entonces no voy a cambiarme para otro para entonces que me complique más para pagar más no me parece justo no entra por allá no me parece justo entonces mira hay un bullington ahí abrieron un bullington nuevo ahí yo no he venido bueno ya no está el nuevo pero bueno para mí sí porque no he venido voy a entrar aquí porque aquí lo vi por internet lo vi bueno ahí voy a ver si no pues voy de otro lado porque metro no lo tiene lo tiene T-Mobile Verizon y todo eso pero yo no quiero cambiarme de compañía quiero seguir con la mía entonces mi gente ya los dejo los quiero mucho recuerden que la cita es el luna a las 7 si mañana domingo me puedo conectar con ustedes lo voy a hacer y bueno pues nada que los quiero mucho mi gente y chao pescado y ahorita les voy a subir el video de la pizzería cuídense 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 qué Gracias por ver el video.